¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jonathan Guillem ¿Qué tradiciones tienes en Chile? Tradiciones ¿Cómo? De donde vengo yo, que es de Iquique Tenemos una suma de muchas tradiciones Porque es una ciudad que han llegado muchos inmigrantes Y además que también llega gente de Bolivia, de Perú, de Colombia Entonces es una mezcla de varias tradiciones Pero netamente chilena, podemos decir Puede ser lo que más representa la parte central de Chile Que son tradiciones como las comidas típicas Las bebidas típicas también, los bailes Pero en Iquique, por lo menos, donde vivo yo Hay una mezcla de tradiciones de varias De varios costumbres desde que se fundó ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby En realidad Me gusta jugar al fútbol Porque en el fondo la poesía para mí no es un hobby Es mi trabajo Entonces si yo te dijera que mi hobby es escribir poesía No es así La poesía es mi trabajo Y mi hobby es hacer las cosas que me divierten ¿Cómo son tus culturas en Chile? ¿Cómo son, perdón, qué? ¿Cómo son tus culturas en Chile? ¿Mi cultura? Bueno, mira, la cultura yo tengo entendido que es todo lo que el hombre hace Entonces todo lo que hacemos en Chile tiene que ir con la historia de nuestro país Por lo menos lo que te explicaba de mi zona en Iquique Que tenemos varias costumbres que son cruzas de varios países de inmigrantes Y esa es nuestra cultura ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo nos vestimos? Eso también es parte de mi producto ¿Qué te parece Bolivia? Bolivia a mí me gusta mucho Yo tengo bastante nexo y afinidad con este país Bueno, el hecho de que nosotros seamos del norte de Chile, de Iquique Tenemos la facilidad de viajar a Bolivia, ¿cierto? En distintas épocas de lento Por lo tanto, Bolivia para nosotros representaría, o al menos para mí, casi una segunda casa Es un país muy bonito, la gente es muy tranquila, muy alegre, muy amable Y eso a todo el mundo le gusta Entonces donde uno va y se siente así de cómodo, es algo bonito ¿Qué lugares te gustaría conocer de Bolivia? ¿De Bolivia? Me han hablado muy bien de Santa Cruz De las mujeres de Santa Cruz Son muy bonitas ¿Sí? ¿Querías conocer Santa Cruz? Sí, son bonitas Entonces si tú me lo recomiendas, voy a ir a Santa Cruz Pero no, pero yo he estado en Oruro Hace poco estuve en Sucre, en Potosí Y sí, me fascina Bolivia por la gente, sobre todo La gente es muy amable Y eso es lo que, como dice Jonathan Por eso es agradable siempre volver a Bolivia Y como estamos cerca, somos visitantes recurrentes ¿Qué platos típicos hay en tu país? Las cazuelas, que es una especie de caldo, como caldo de gallina O de carne de res Se hace de distintos tipos de las dos La empanada El charquicán Es una mezcla de papas con verduras Productos del mar Productos del mar Marichos Ceviche ¿Qué te parece el clima de Bolivia? Ahora, estos días que he estado acá, muy buenos Porque he estado soleado De hecho he sufrido un poco Me duele un poco el cuello por el sol Te arrojo por el sol, por cierto Te arrojo por el sol Pero no, agradable Y se parece también al clima que tenemos en Inquil Entonces Normal, así Claro ¿Qué lugares le gustaría conocer a Bolivia? A mí Rubén Avaque No estaría a conocer No estaría a conocer los delfinos rosados Allá en Rubén Avaque ¿Por qué no? Y La selva boliviana O el chapare Esa es parte Esa es parte de allá Que no Un poco más difícil Llegar Claro ¿Cómo te expresas tus sentimientos Al escribir tus poesías? Mira, trato de Cuando escribo De plasmar De plasmar siempre Lo que más o menos siento Porque cuando uno lee A un escritor Y uno nota cuando está mintiendo O cuando realmente no siente Lo que escribió Entonces es súper importante Escribir Buscar con palabras Explicar un sentimiento Ya sea de amor De soledad De frustración De rabia Por lo tanto Es lo más importante Creo yo Para escribir Para que sea verídico Lo que tú escribes Para que te comprendan Y para que te crean ¿Cómo lo tomó tu familia Al ver que te hubieras Un poeta? Mira, sabes que en un principio Como que no lo entendieron Muy bien O sea, pensaban Que prácticamente Yo estaba perdiendo el tiempo Ya Cosa que tiene algo De verdad también O sea Uno viene a estos encuentros Y se dedica No solamente A hablar de poesía O a recitar poesía Sino que también A conocer a los otros poetas ¿Cierto? A conocer la ciudad En las fiestas Entonces En un principio Les costó un poco entender Pero después Con el tiempo Se fueron dando cuenta De que es algo Que realmente Vale la pena realizar Porque como decía Roberto ¿Cierto? La honestidad Es una parte fundamental Dentro de la poesía Entonces Al ser honesto Al escribir ¿Cierto? No tendría Nadie por qué Cuestionarte lo que estás haciendo Y uno no debe permitir Que lo cuestionen Tampoco Eso le gusta A la persona Sí Y eso Y eso es punto Si no hay más Debería opinar Que hacer ¿Cómo te llevas Con tu familia? Yo creo que bien Creo que bien Yo vivo Vivo solo en Iquique Pero Iquique también vive Mi madre Mi abuela Y con ellos No tengo ningún problema Y todo lo contrario Me llevo súper bien ¿Tengo una familia normal? Sí, claro Ellos me celebran mucho Que yo escribo ¿Cuántos libros Tienen sobre la poesía? ¿Publicados por mí? Sí Uno solo Que lo publiqué Precisamente aquí en Bolivia En La Paz ¿De dónde sacan la poesía? Tienen harto de experiencias personales En realidad Porque si bien No es recomendable Tratar de inventar O tratar de mentir Cuando uno trata de escribir Entonces lo que surge Lo que surge de uno Nosotros llamamos poema Parte muy Muy desde adentro O sea Muy de lo que yo soy En realidad Y también hay una cuota De observación De vivencia De cosas que te cuentan También por ahí O sea Cuando uno escribe Igual tiene que tratar De tomar un Un multiverso completo En el fondo No es solamente Una sola cosa Son muchas cosas Que llegan Para que tú puedas Generar un texto Un poema ¿Cómo es el clima de Chile? Mira Como Chile es un país Muy largo Tiene tres Tipos de clima Bien marcado Que el de Para el lado norte Que limita con Bolivia Es más bien cálido Porque es desierto Después En la zona central Ya hay más vegetación Y es lluvioso Es frío de invierno Y caluroso en verano Y ya en la zona sur Ya es más fría Lleve casi todo el año Y hay nieve Hay nieve Por eso se dirige En los escritos ¿A qué te expresas De la ser Tus poesías? ¿Qué expresas De la ser 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 Cuando yo escribo Trato también De que esa Escritura Sea Un registro De cómo Ha sido Mi vida Y de lo que Yo he Cuando quiero expresar algo Cierto Expreso lo que Soy En definitiva Sin maquillaje Como diría Por ahí Claro ¿Qué clase De poesías Te gusta hacer? ¿Qué clase De poesía Mira Yo estudié Sociología Entonces Por aquello Me gusta mucho Lo que tiene que ver Con la observación Yo entiendo La poesía Como un proceso De observación En donde uno Describe Las cosas Que sucedieron Como uno Las entiende Ya sea Para bien Que para mal Entonces Yo por lo menos Entiendo la escritura Como un proceso Social O sea El poeta No debe callar Por ejemplo El hambre O la injusticia Y yo me siento Comprometido Con ese tipo De escritos ¿Qué tradiciones Tienes En tu familia? Bueno Mi familia Es particularmente Un grupo muy unido Nosotros Por lo general Siempre estamos Reunidos En torno A la mesa A las comidas Y Bueno Y también El hecho De contar Contar historias De conversar La sobremesa ¿Qué se llama? Cuando uno termina De almorzar O de comer Se queda ahí En la mesa Hablando Contando historias ¿Ya? Y eso Sirve también Para el proceso De escritura Las tradiciones Que hay en mi familia También me han ayudado A poder desarrollarme Como escritor ¿Qué lugares En Chile? En Chile Mira Conozco Desde Arica Que es la primera ciudad Desde el norte Que limita con Perú Hasta el sur Hasta la novena región Temuco ¿Ya? Y bueno Todas las ciudades intermedias Antofagasta Coquín El paraíso Yo viviendo en el paraíso Estuve en Santiago Que es la capital Y después De paseo He ido a Concepción Temuco Que es lo más Al sur que he llegado Pero todavía Chile Continúa más allá de Temuco Pero por lo menos Hasta ahí Hasta esa semana Si fuera Este el último día De tu vida ¿Qué serías Lo último que harías? ¿Morirme? No, yo creo que Yo creo que Buscaría Tratar de remediar De disculparme Con algunas personas A las cuales no No sé En algún momento Pude haber dañado Y disfrutarían No quedaría otra Que disfrutar Hasta el último minuto Irse tranquilo Terminamos conmigo De afuera Me salgo del foco ¿Cuántos años Tiene de hacer poesías? De a ver 15, 16 años Hace 15, 16 años ¿De qué edad Le gustó la poesía? Yo creo que Cuando aprendí a leer Me gustó inmediatamente La poesía Y la literatura en general Eso ya hace mucho Ya, chiquillo Gracias Muchas gracias a ti Chao Gracias a ti